Si bien el número de infecciones de COVID han bajado y Los Ángeles está en un nivel medio de transmisión comunitaria, expertos médicos advierten que no hay que bajar la guardia. Se acerca rápidamente el otoño. Hemos visto la tasa de mortalidad que sube en diciembre y en este momento es un buen momento para considerar sus dos primeras vacunas y luego su refuerzo para poder defenderse. Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Omicron representa el 100% de las muestras secuenciadas y la contagiosa subvariante VA5 es la más predominante. Esta semana, Pfizer y Moderna solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorización de uso de emergencia para una vacuna bivalente que protege contra las variantes VA4 y VA5, además de la cepa original del coronavirus. La vacuna Pfizer sería para personas de 12 o más años, la de Moderna para adultos a partir de los 18. Ya nos estamos preparando para vacunar potencialmente a millones de personas elegibles con el refuerzo para Omicron. La cifra de vacunados dependerá de los criterios de elegibilidad. También tenemos que averiguar cuántas dosis vamos a recibir. La doctora Bárbara Ferrer, al igual que el doctor Ilan Shapiro, recomienda que mientras las vacunas nuevas estén disponibles, las personas en mayor riesgo de contagio se pongan una dosis de refuerzo. El hecho de que tengamos estas vacunas, que son hechas a la medida del COVID-19 original, de todos modos siguen protegiendo para complicaciones y hospitalizaciones. Se estima que podrían comenzar a distribuirse las vacunas actualizadas a mediados de septiembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.